Hola amigos buenas tardes, qué tal cómo están ustedes, como siempre un gran saludo para todos ustedes, hoy estoy también con otras dos leyes, la ley de Charles y el principio de Pascal, también aplicados para que lo tengamos en cuenta al buceo, vamos con el principio de Pascal como primera medida, el principio de Pascal dice que cuando tenemos una presión ejercida que está actuando en un volumen cerrado, en un contenedor cerrado, la presión en su interior es igual en todas las partes de ese contenedor, y actúa sobre las paredes indeformables, porque es un contenedor rígido, no es indeformable, imagínense un contenedor metálico, un contenedor plástico que con la presión se estaría deformando, en su contenedor, el ejemplo clásico es como si tuviéramos una esfera metálica con muchos agujeritos todos muy bien puestos, con un émbolo le inyectamos agua a presión, esa agua va a salir por todos los agujeritos a la misma velocidad con la misma presión, ese es el ejemplo de las fuerzas en ese contenedor para que lo tengan en mente, una analogía para que ustedes se imaginen cómo actúan esas fuerzas dentro del contenedor, al respirar nosotros bajo presión el organismo recibe el gas de la mezcla instantánea, bajo la misma presión, estamos en la presión ambiente, en la presión absoluta, por esto el ser humano puede estar en un medio acuático respirando normalmente, este es el principio de pascal, resumidamente también les voy a dar la ley de charles, el volumen de un gas a presión constante, se aumenta la temperatura, lo calentamos y el volumen del gas aumenta, recuerden cuando dejamos las botellas de buceo al sol, que pasa con la presión aumenta el volumen, al disminuir la temperatura el volumen del gas disminuye, esa misma botella nos metemos en agua fría y si miramos el manómetro baja la presión, la temperatura está relacionada con la energía cinética, el movimiento de las moléculas, para cierta cantidad de gas a una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas, temperatura, le aplicamos temperatura, las moléculas están a mayor velocidad, mayor volumen del gas, eso quiere decir la ley de charles, espero que lo hayan entendido y les sea de mucha utilidad junto a las otras leyes que nos sirven para el buceo y poder analizar todo lo que es el buceo y cómo es el comportamiento de las cosas y nosotros bajo el agua, espero que sea muy útil para todos ustedes, muchísimas gracias.